Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu taca y tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Digo yo lo hago donde sea Se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Sí, 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 sí De la quinta del mundo Fue a la coja Fue a la coja El bacano de XK Y esto fue Fuego remix La música del futuro, July 20 Tú sabes, tu vaina dura, hey Tú sabes, hey, hey, hey Estrella de barrio, hey Estrella de barrio, hey, yo Estrella de barrio, hey